¡Suscríbete al canal! 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 con las parecitas cuarenta y nueve cuatro y nueve cuarenta y nueve cuatro y nueve noventa nueve cero, noventa cuarenta y ocho cuatro y ocho en la de la cuarenta y tres hay diez mil pesos en la de la teta es la cuarenta y tres veintiséis el número ahora, veintiséis si no sale la de la cuarenta y tres seguimos jugando hasta que hace un ganador en la noche de hoy que lleva tres mil pesos catorce, uno cuatro, catorce vamos muy bien vamos rápido tenemos a Ricardo Lidonia ya esperando para hacer retrato siete ocho, setenta y ocho el inventario pone un poco más de daño que esto el número del revés el número de setenta y ocho tiene ochenta y siete años pero la verdad que da gusto escuchar treinta y ocho tres ocho treinta y ocho no, no, tengo treinta y nueve setenta y nueve setenta y nueve estoy por cumplir los cuarenta setenta y nueve setenta y nueve sesenta y seis seis, seis ¿no es la hora? cuarenta ahí está, mira cuatro, cero, cuarenta ochenta y seis ocho, seis sesenta y cinco sesenta y cinco sesenta y cinco ochenta, ocho, cero ochenta bueno, ya estamos en la de la veintiuno veintiuno, veintiuno, casi setenta y siete siete, siete sesenta y siete sesenta y cuatro seis, cuatro treinta y seis tres, seis la edad de Luján treinta y seis voy a aparecer pero ya está setenta y seis siete, seis R 47 1, 3, 7 toda segunda toda segunda toda 3, 4, 3, 4 63, mira, no te digo 63, 64, 66 63 63 y ahora el mes bien 31, 3, 1 15 15 15 73 72 venimos muy bien, muy rápido la bola, 55 se puede tener una atracción porque venimos muy bien 75 ahí está, ahí está está todo sincronizado está todo sincronizado está todo sincronizado si quieres sacarlo 71, 71 71, 71 57 57 bueno, estamos ahí estamos cerquitos ya 50 53 alterante número 1 13 número 43 número 1 número 1 73 73 73 73 estamos cerquitos bien cerquitos 60 60 60 60 60 últimos 5 para el peso acumulado esta noche que son 10.000 pesos las últimas 5 5 las últimas 5 números preste atención 70 70 70 0 16 1 6 75 75 75 bueno estamos quedándose y si no es ahora no es ahora nunca 2 y 7 1 y 7 y y y a ver si hay alguien pero no pasa nada no pasa nada bueno seguimos jugándonos 23 2 3 y como ya se han dado cuenta ustedes el peso ha quedado bacán pasamos la semana próxima a la buena 44 por 2.000 pesos en la 46 tenemos 44 45 por 10.000 pesos o sea 2 semanitas más en la 46 vamos por 10.000 a 47 11 48 11.000 y así 500 por semana pero la semana no viene pura otra jugamos por 10.000 pesos ahora seguimos con las 3.000 buena noche hasta que ya 1 a 2 51 5 1 60 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 vamos a hacer 10 32, 3, 2 45, 4, 5 presten atención oye, ya tenemos un cartón en la 49 el 529 al 529 le falta solo el número para ganar está muy tempradito salió casi con el pozo 25, 2, 5 a ver qué pasa otro más se está sumando desde muy temprano así que vamos a tener un ganador en pocas bolas más 8 no ha pasado nada todavía se queda esperando a ver qué sucede 21, 21, 2, 1 y tampoco eso, 20 años 3 cartones una más que se suma hay 3 cartones con chance de ganárselo de 3.000 pesos 22 22 22 seguimos, seguimos que no pasa nada ni el cartón nuevo ni 4, 1 no, no, por ahí 4, 7, 4, 1 4, 1 41 4, 1 41 4, 1 71 7 7 hasta ha salido venga, venga, venga la vena que vena estábamos 50 y algo en la 55 que temprano salió el cartón ganador es el número 701 cartón ganador 701 por los números que hay tenés en pantalla que titilan para 10 el 7, el 10 el 14 el 25 31 32 47 48 51 63 65 71 75 86 90 cartón 701 ganador 3.000 pesos de esta semana por estar suscrito al diario de la ciudad muy rápido salió por suerte en la bola 55 la semana que viene nos reencontramos el lunes que viene como siempre vamos a estar con el peso acumulado de 10.000 pesos pero ya en la bola 44 capaz que hay alguno que tenga su ganador y si no jugamos por supuesto hasta que sea un ganador como esta noche y se lleve 3.000 pesos pero ya supongo tenés que estar suscrito a día en la ciudad lo podés hacer en todo momento se paga de 130 pesos mensuales y tenés un montón de beneficios además de enviar para leer y además de jugar al lunes que todo es el que viene que hasta que ya comenzamos retrato el cargo de la línea padre es el invitado de esta noche y muchas gracias aduanes con más bien estamos aquí tira ya tira tira 13 tira tira Gracias por ver el video.